¡Hola! Bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Mi nombre es Janet. El día de hoy vamos a hacer unos rollitos de jamón con queso que son muy fáciles de hacer y además les encantan a los niños y bueno ya los no tan niños también. Les enseño los ingredientes y vamos a hacerlos. Vamos a usar rebanadas de jamón y necesitan una rebanada de jamón por cada rollito que vayan a hacer. En mi caso yo voy a hacer 6 rollitos y me gusta comprar siempre jamón bajo en sal para que no salgan muy salados. También vamos a usar algún tipo de queso que derrita bien como el manchego mexicano o inclusive mozzarella y normalmente uso dos rebanadas por cada rollito. Y para preparar los rollitos vamos a usar harina de trigo de todo uso, de 2 a 3 huevos y pan molido o rallado del que se usa para empanizar. Y para hacer los rollitos tomamos una rebanada de jamón, colocamos dos rebanadas de queso y al igual que hicimos en las pechugas rellenas de jamón y queso en crema de champiñones. Vamos a hacer un paquetito para que no se salga el queso. Doblamos las orillas del jamón y comenzamos a doblar. Listo. Los transferimos a otro plato y seguimos haciendo todos los demás rollitos. batimos los huevos. Una vez que ya quedan bien batidos, tomamos un rollito y lo pasamos por harina. Sacudimos el exceso y lo sumergimos en el huevo. Ahora en el pan. Y de nuevo por el huevo. Y una vez más por pan. Y así seguimos con los demás. Y ya con los rollitos listos, vámonos a la estufa. En aceite caliente, empezamos por freír los rollitos. Y conforme se van dorando, los vamos volteando. Y cuando ya están bien doraditos por todos lados, los vamos sacando a un plato con servilletas de papel absorbente. Y así seguimos con los demás. Y así seguimos con los demás. Ahora sí, vamos a ver cómo se ven por dentro. Perdón que use las manos. Miren qué rico. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta receta. Los esperamos en la próxima. Y muy buen provecho. Qué buen rollo te echaste, eh. Están buenos. Y para todos los peques, buen provecho. Y feliz día del niño. Y feliz día del niño.